Esta es la Maratón Negocios en tu Mundo Créame que hacemos con el apoyo de Seipa Business School de Confama y el Círculo de Conocimiento de Coordinadora. Y en este momento ya es el punto para hablar con las emprendedoras invitadas y la primera de ellas es Ingrid Joana Viloria Zambrano. Ella es la representante legal de Invercare. Es una empresa dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas ofreciendo un servicio de calidad que contribuya a preservar la vida por medio de la prestación de servicios médicos y ayudas diagnósticas de alta calidad. Lo que más me gusta de esto, Ingrid, con la bienvenida, es que además ustedes están llevando posibilidades de acceso a la salud a poblaciones alejadas, a gente que en condiciones normales se le dificulta llegar a una ciudad por estos servicios. Bienvenida. Sí, Juan, muchas gracias por la invitación. Invercare nace al encontrar una necesidad en estas poblaciones de acceder a los servicios de salud especializados y algunas ayudas diagnósticas. Es por eso que nosotros nos encargamos de llevar a estas poblaciones médicos especialistas de alta calidad con un sentido social y una atención humanizada con el fin de poderle colaborar a estas poblaciones. Bueno, muy bien. Usted nos decía que uno de los grandes aprendizajes es que hay que ponerle mucho cuidado a la contratación porque al principio, digamos, que no sabía mucho de eso. Y usted dice, señor emprendedor, aprenda del tema porque es vital. Sí, precisamente cuando nosotros decidimos emprender esto, digamos que nosotros como médicos tenemos poca formación en la parte financiera. Entonces nosotros empezamos es cómo cobramos, cuánto cobramos, cómo es esto. Aparte de que es un servicio social, debemos tener en cuenta los tres pilares que debe ser la sostenibilidad de la parte económica, social y financiera. Y de la parte financiera era lo que menos conocíamos. Entonces ahí tuvimos un poco de pellizcarnos y decirnos, venga, tenemos que adentrarnos un poquito más a conocer las tarifas que hay en el mercado actualmente. Bueno, muy bien a la gente que nos está conectando. Pónganos ahí el nombre, la ciudad, de qué ciudad o país, su comentario. Como el caso de Marinelli Ruiz González, de esa excelente conferencia. Ángel Misterioso Yard Jr., excelente. Ana de Dios Valencia Posada dice buenas tardes. Bueno, gente que está conectada aquí con esta transmisión que hacemos de la Maratón de Emprendimiento. Usted también dice que es muy importante pensar en el emprendimiento desde que nace como un acto de servicio hacia los demás. Eso me gusta bastante porque esa es parte de la filosofía que manejamos en nuestra empresa GSTM y en nuestro programa de Televisión Negocios en tu Mundo. Una empresa tiene que ser un acto de amor, un acto de servicio. Un acto de servicio, sí. Sí, el concepto de nosotros es que desde que nosotros venimos a este mundo venimos a servir y venimos a servir desde los dones que cada uno de nosotros trae. Por lo menos en la parte médica está nuestra parte social y el ayudar a esta parte y no solamente enfocarnos desde la parte económica. Entonces, es cada uno identificar las diferentes fortalezas que tenemos y desde ese punto mirar la forma como podemos servirle a los demás. Entonces, esa es una de las razones por las cuales nace Invercare. Muy bien. Ingrid, mirando aquella cámara nos va a decir por qué hacer negocios con ustedes. Porque en el caso de, digamos, que cuando son empresas de salud uno no habla tanto de negocios, sino de, bueno, por qué acceder a los servicios que ofrecen ustedes. Bueno, Invercare es una empresa que cuenta para la prestación de su servicio social con un personal altamente calificado. Son especialistas con los cuales nosotros verificamos toda su formación y estamos haciendo un monitoreo continuo de la atención humanizada que le dé a cada uno de nuestros pacientes. Entonces... Eso está muy bien. Bien. Bueno, ¿y qué le quiere preguntar hoy a Camilo, que es nuestro experto invitado hoy y que nos vino a hablar sobre la marca? Sí, Camilo. Digamos que nosotros cuando emprendemos tenemos mucho desconocimiento con respecto a qué es un registro de marca. Nosotros creemos que le damos un nombre a una empresa, vamos a la cámara de comercio, la registramos y ya nosotros somos dueños de eso. Entonces, esa es una pregunta con respecto al registro de marca que me gustaría tener claro para que también queden claros para los nuevos empresarios que emprenden, porque nosotros le damos un nombre y resulta que no sé qué pueda pasar más adelante. Bueno, vamos a... es muy interesante la pregunta, la vamos a responder enseguida. John Ramírez dice sí. O Alice Tolosa dice excelente maratón de emprendimiento. Coco Bilsán dice la amo, la mejor emprendedora y mujer del mundo. Bueno, ya hay... a qué le están mandando la información, los piropos, muy bien. Muchas gracias a todos.